Señora Kanan, ¿estás huyendo? Te veo escabullirte. ¿Qué pasó? ¿Crees que puedes deshacerte de mí porque ayer te encerraste en tu habitación? No puedes librarte de mí. Dime qué vas a hacer ahora. ¿Tienes un plan B o quizás debo encargarme yo misma? Por supuesto. Me encargaré. Conseguiré tu informe limpio. ¿Y cuándo lo vas a tener? Ya que nos queda poco tiempo, Kanan. Zeger, ¿ese vestido te queda muy bien? Gracias. Es usted muy amable. Solo te digo la verdad. Y dime, ¿hablas de Konedim? Si conseguiste algún donador, ¿verdad? No, todavía no. Seguimos buscando. Mira, hija. El médico dice que no lo sugiere, pero mi hígado está sano. Y todos lo sabemos. Intentaré conseguir el informe limpio cuanto antes. Dice que yo puedo morir si hago esto. Pero es algo que no importa en absoluto. Y es ahora o nunca. Y hay que hacerlo ya. Pero, ¿no tiene otros familiares? Digo, aunque sea alguien o un pariente lejano. El que sea, si usted lo conoce, Nedim podría dar con esa persona. No. Yaman ya lo sabe, hija. No tenemos mucha familia. Seger, qué pena. Vine aquí para conseguir el perdón de mis hijos porque se acerca mi fin. Pero ahora mira lo que ha pasado. Lo que más quiero en la vida es que mi hijo se recupere pronto. Yaman los necesita y ustedes a él, Seger. Gracias. Ya me retiro. Cómo odio su maldita actitud de mujer buena y noble. Tiene que acabar pronto. Cree tener el poder de esta mansión. En cuanto el hígado de Yaman no pueda más, tendré a esa idiota a mis pies. Entonces mi hígado será muy valioso, lo juro. ¿Puedo comer pan? ¿Está en mi dieta? No hay pan en tu lista de dieta, pero lo hice según tu médico. Harina integral sin sal. Y por supuesto, no hay postre en la mesa. No puedes comer nada que lleve azúcar. No importa. Tú existes. No me hace falta nada dulce. Al inicio creí que éramos tan diferentes, pero en realidad nos parecemos. ¿Por qué? Tenía 15 años. Quería ganar dinero vendiéndome maíz hervido después del partido. Logré prosperar. Mis clientes aumentaron y empecé a ganar dinero. Por supuesto, los chacales lo olieron. ¿Y entonces? La banda callejera que había en esa región se puso frente a mí. Me pidieron dinero. Y al no compartir mi ganancia, el gran líder de ellos se paró frente a mí. Tenía el doble de mi edad. Él me golpeó. Estaba tirado. ¿Y luego? Y luego, mientras ellos se iban, después de darme una paliza, yo me levanté de nuevo. Los volví a desafiar. Y tuve que pelear otra vez. ¿Y qué sucedió entonces? Me derribaron de nuevo. ¿En serio? Sí, me dieron otra paliza. Me volví a levantar. Una y otra vez. Entonces, vieron que los golpes no funcionaban conmigo. Y me dijeron que estaba loco. Me lanzó el dinero. Y el líder dijo que no me volvería a tocar. Y tú eres así. Nuestros métodos son diferentes. Pero cuando caemos, volvemos a levantarnos. ¿Verdad, mi guerrera? Tienes razón. Creo que nos parecemos. Eres la pieza que me faltaba. No lo sabía hasta que al fin te conocí. Lo supe desde el día que te vi. Ojalá nos hubiéramos conocido mucho antes. Pero nos conocimos en el momento correcto. Eso es lo que importa. Y no otra cosa. Y aún tenemos toda una vida por delante. Así será. Sí. Oye, mira. No has comido nada. Ya se enfrió. Lo calentaré y ya regreso. ¡Suscríbete al canal! Gracias.